¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero felicitar al Presidente Feinbach y a la asociación americana por este evento y nos sentimos orgullosos de estar aquí con todos ustedes. Nosotros creemos que así como Estados Unidos es una gran potencia, nosotros como hispanos hemos estado aportando a ella y tenemos que mantener la unidad. Una mano lava la otra y juntas lavan la cara. Vamos a lavar la cara de la mujer, vamos a lavar la cara de que no piensen que somos criminales, que no piensen que somos negativos, que somos cosas positivas y trabajamos, seamos parte de la solución y no hay problema. Más hoy, algo cultural dominicano que ha estado por mucho tiempo y es parte de la esencia del dominicano. Aquí venimos desde la ciudad de Hazelton, tenemos a los diablos, los pueblos de Hazelton, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!